Hola, muy buenas viajes furlongas, bienvenidos de nuevo a otro video En este video vamos a ver al compa Raúl Jiménez juntando sus cuerdas al estilo de Toriclica Vamos a empezar Bueno pues aquí tenemos la primera, la Takamine Vean la unión de cuerdas Para mi ver, no está tan separada Y esta es la Bristol Parecía a simple vista que estuvieran igual Pero chequen las primeras cuerdas estas Miren, estar un poquito más separadas Y es un poquito más complicado porque a veces las cuerdas se abren Así que me gustaría, chequen acá arriba Y acá abajo pareciera como si estuviera un poquito más abierto Así que me gustaría hacer la prueba con esta guitarra Y ver si después de hacer la unión Este, el problema este de que las cuerdas a veces se abren así A la mitad, parece que el dedo entrara Y separara así, miren, así Te quita en comparación de esto Yo no he calado esto con mis cuerdas Pero según hace eso para hacer tus requintos un poco más fácil Porque las cuerdas se juntan Entonces se toca un poco más fácil Si tú lo has calado, deja un comentario aquí abajo Pero vamos a ver cómo suena Ey, pero antes de quitar las cuerdas y hacer la unión Voy a tocar uno o dos requintos También uno o dos arreglos Y por último creo que haremos un pequeño rasgueo Ritmo Una progresión de acorde Esto para probar si al momento de tocar el requinto Y los arreglos es un poquito más fácil Un poquito más cómodo Y en la cuestión de los rasgueos de la progresión de acorde Ver si el sonido disminuye por la unión de cuerda Así que hay que probarlo Como les digo, no he calado ese estilo Pero un problema potencial que puede salir de esto De juntar las cuerdas muy juntas A lo mejor, no sé, yo no lo he calado Es que puede trastear como están muy juntas Y vibran las cuerdas Entonces no sé si vaya a pasar esto en este caso Pero si las usa el compa Tori Clica Y me imagino que no es un problema Entonces vamos a ver Pues como yo puedo ver Yo no noté algo negativo de esto Todavía suena bien No trastean las cuerdas Y los requintos también se ven Que son un poco más fácil de tocar Como las cuerdas están un poco más juntas Entonces vamos a escuchar la opinión del compa Raúl Díganme que les pareció ¿Notaron alguna diferencia ustedes Antes de poner los aritos A después de que pusimos los aritos? Porque creo que yo sí Les iba a dar como que una pequeña introducción De cómo hacer esta unión de las cuerdas Pero Tori Clica ya lo hizo abajo en la descripción Les voy a dejar el video Si ustedes quieren hacer lo mismo Que radio plebes Pues aquí haciendo el videito De cómo pegar las cuerdas Muchas personas confunden pegar con juntar Entonces como pueden ver Él sí notó algo de diferencia entre el sonido ¿Qué opinas tú? ¿Notaste una diferencia? ¿Las has calado así? ¿Qué tal te parecen? Deja un comentario aquí abajo Y también cala mi marca de cuerdas Requintazo Strings Las cuerdas más chingonas Para requintear Usa el código Requintazo Para recibir 10% de descuento Voy a dejar el link aquí abajo Te miro muy pronto En el siguiente video Later ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video